Aquí les presentamos el disco de Cineblue, como viene el arte de Present Japan Best Album. Aquí está lo que dice 2013. Y bueno, ¿cómo se abre esta cajita? Pues casi es similar al otro, el que tiene las tomas en Londres. Así es como viene, viene con un álbum de fotos, como saben. Y trae unas partituras musicales. La verdad se me hizo muy interesante. Obviamente, pues estamos viendo que estos chavos son músicos. Y bueno, para el que sepa de música, pues aquí les están dejando como una especie de regalito. Se me hizo muy padre. Viene aquí lo que es el disco, lo pueden ver aquí en cafecito. Y trae las fotos que a mí se me hicieron muy interesantes. Pero, 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 también al igual que los de En Black, también trae tarjetita de uno de los integrantes. Ahí lo pueden ver. Y viene firmada por él. Y ha escrito algo en coreano. Ahora bien, las fotografías se me hicieron sencillas pero padres. El concepto que quisieron usar ahora, en lugar de mostrarnos una ciudad, como que ahora se fueron más por ellos. Aquí vemos, aquí vemos a Jung-Hwa. Son fotografías que a mí se me hicieron muy lindas, la verdad. Sencillas. No son pretenciosas. Como mostrar, mostrarse sellos. Se ve luego, luego, pues el estilo de arte. Aquí viene a Lee Jong-hyun, que es el que viene en la tarjeta. Y aquí me costó un poquito de trabajo reconocerlo, es la verdad. Y viene muy sencillo, pero muy bonito. Aquí ya es como mostrarse a lo mejor sencilla como es la banda. Me cuesta un poco de trabajo. Ustedes disculpan porque la verdad, manejarlo con una mano si está cañón. Se fueron más por mostrar flores. Aquí está otro de los integrantes, que es Kan Min-hyuk, que es el baterista de la banda. La verdad, las fotos se me hicieron muy bonitas. Cada uno en su estilo. Aquí van. Está con las margaritas. Se me mueve un poco. Ustedes disculpen por quitar un poquito la caja. Para que puedan ver bien las fotografías. Y aquí viene el último integrante, el guitarrista, que es Lee Jong-hyun. Ahí pueden ver como, en un estilo sencillo, pero la verdad muy particular. Están estas fotografías. Para que vayan viendo cómo preparan CoreaSUS. Su concepto. Y como lo hemos dicho, cada banda tiene diferente modo de presentarse. Sobre todo con el álbum de fotos uno se puede dar cuenta. Aquí está. Para que se vayan dando una idea. Para que se vean. Sencillo, pero bonito, creo. Espérame, porque sí cuesta trabajito. Mostraros en la banda, al natural. Ahí está. Estas son las presentaciones de lo que viene haciendo de las letras de las canciones. Y así es como viene el disco de Cien Blue. Espero que les haya gustado este arte y la forma en que presentan estos chavos su material. Este es el de Japón. Y pues aquí está este disco. De veras vale mucho la pena. Sabemos que son muy buenos músicos. Y si tienen la oportunidad de conseguirlo, me cae que lo van a disfrutar.